Caza como ovejas y en el baño del ganado a sonrullirse sin quejas al monte van como flechas echando el ganado arisco y pa' entre el baño los echan si es necesario amor y riscos no son peones como el ser el corbata y el camper si más paga que los restos y una caricia de su agua respetan más que un cristiano y a quien le da de comer no le morderán la mano mendigos en la carneada hagas a pausa la espera de algún pedazo de carne que sin cocinar no hay fiesta y sin más cama que el piso ni tan siquiera un jergón duermen ellos un ovillo en la puerta del galpón no son peones como el corbata y el campero hacen la del charabón pa' cruzar el alambra sin echar mano al cambón lo pasan bien estirar los domingos de resuello van rumbeando pa' la zanja a corretear a corretear alguna nutria que a la orillita descansa las nubes pasan en tropear y me detengo un momento y pienso que han de ser ellos que tropean con el viento el rebaño del señor necesitaba diarrieros y se llevó a los mejores al corbata y al campero ¡Gracias por ver los demás! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!